Comenzó el juicio por presunta violencia de género contra el ex pugilista Fabio Lamole Moli, ¿no? Fue una denuncia que le presentaron en su momento su esposa, su pareja. Sí, Cristina, su ex esposa. La negra, conocida como la negra, ¿no? Borrallamos, negrita, su ex esposa. Mucho movimiento, petete hoy en Tribunales 2, aquí en Córdoba. La Cámara 12 del crimen está a cargo, bueno, de esta denuncia, de este juicio, que llegó a un juicio oral, se prevé en tres audiencias consecutivas. Se estima que entre jueves y viernes estará el fallo. Ya declaró Lamole, podemos anticipar, pero vamos a ver primero cuál es la imputación que tiene, ¿no? De qué se trata este juicio que tiene dos causas, en realidad, ¿no? Ya lo habíamos hablado en su momento, pero vamos a repasar porque llegó el día, finalmente hoy, comienza el juicio oral contra Fabio Lamole Moli. Hay una primera causa, que es la que decíamos de la negra Cristina Galeano, es por coacción y lesiones doblemente calificadas contra Cristina, la negra Galeano. Y la causa 2 es violación de domicilio contra Alejandra Pereira, quien está vinculada también a esta causa porque es testigo, ¿no?, de la primera causa. Y además, quien llevó a, literalmente la llevó a hacer la denuncia a Cristina, porque Cristina la busca como apoyo, ¿no?, emocional y en todos sentidos. ¿Alejandra es una comunicadora de la zona? Es la que tiene la radio en Villa del Rosario, es la mujer que tiene, que acoge niños y menores en su hogar y que también una de esas menores es Abigail, que la nombramos acá, que fue, que tuvo un intento de atropello, según ella, lo que contó de la camioneta, te acordás que la Molly conducía la camioneta y, bueno, fue casi investida por él, según lo que nos contó Abigail. Vamos a ver un poco, no podemos poner audio de lo que pasó en esta primera audiencia, pero sí te puedo anticipar que hubo una declaración de Fabiola Mole, admitiendo que hubo un cachetazo, justamente, que hubo violencia en su momento contra Cristina. Ah, Mole admite eso. Reconoció dar una cachetada en el brazo, confirmó lo de los golpes, confirmó lo de los golpes en el brazo. En su momento Fabio también dijo que la empujó a la altura de la boca, que esto de las discusiones duró como tres meses, tres meses de discusiones, dijo él, pero leemos también que es un cuadro de violencia en general, ¿no?, en ese hogar y a partir de allí es que cuando Cristina se cansa y hace la denuncia. Esa después, por cierto que nadie puede retrotraerse de lo que ha dicho, sostuvo la acusación en los mismos términos, no la mantuvo, ¿ellos no volvieron a convivir luego de ese clima de violencia? No, 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 él está ya con otra mujer, hay una separación ahí. ¿Qué podemos decir? Que bueno, que va a continuar esto, que el fiscal es Mariano Antuña, quien también opera como de oficio, ella no tiene abogado, está la otra abogada, Mariana Montalto, la abogada de Pereira, un poco también a cargo de la segunda causa. Bueno, son situaciones que se van a ir, vamos a ir conociendo día tras día, jornada tras jornada, cuando se indague un poquito más en los detalles. ¿Te parece que vayamos a los testimonios y después ampliamos? Vamos a escuchar los testigos, están citados cinco testigos, como ya se lo he dicho a varios de sus colegas, acá hay dos causas acumuladas, son dos acusaciones juntas, una por violencia doméstica, violencia familiar y de género también, en contra de la expareja de Fabio Molli, y la otra por una señora que es vecina del pueblo y que lo denunció por violación de domicilio. Así que hoy escucharemos esos testigos, vamos a ver si entre las partes nos ponemos de acuerdo en si va a hacer falta más testigos o no. Así que como todo juicio, uno entra y vamos a ver qué escuchamos. Doctor, las acusaciones, ¿cuáles son las penas? ¿Puede haber penas de prisión efectivas? Bueno, eso, a ver, acá recientemente comentaba un colega, los delitos más graves que se imputan son las coacciones en contra de su expareja. Esos delitos tienen un mínimo de dos años, un máximo de cuatro años. Como ustedes saben, los que cubren noticias habitualmente, acá cuando hay varios delitos se hace una escala penal con el mínimo mayor, que serían dos años, y se suman los máximos, ¿no es cierto? En función de eso hay que ver. ¿Ustedes se han presentado como querellantes de la causa? Sí, estamos presentados en la causa de Alejandra Viena Pereira, claro. Pero es una causa unificada en el mismo expediente, no es que son dos expedientes diferentes. ¿Qué fue lo que pasó ese día? El día de octubre, se introspectivamente ingresó en la casa sin autorización y la amenazó, o sea, por un hecho que él decía que lo habían nombrado en los medios, pero ingresó de una manera que no, como dice él, que afablemente no, sino introspectivamente, agresivamente, bueno, interrumpió en la casa de mi clienta. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las expectativas en el comienzo de este juicio? Que sea condenado porque tenemos todo acreditado. Silvia te consultó, porque me parece que la gente por allí se ha olvidado también. Este fue el episodio motivo por el cual a partir de ese entonces Mole dejó de aparecer en los shows, de ir a espectáculos, lo contrataban, contaba chistes. A partir de allí... 2019. 2019. Cuando incluso uno pudo averiguar en su momento que le hizo decir a la negra públicamente que no la había golpeado, que no la había... Por eso yo en un primer momento te preguntaba si ella había reconsiderado la denuncia. Si bien no se puede bajar una denuncia de estas características, al menos en público había tenido un discurso más amigable o le había bajado los decibeles a esto. No, no, de hecho se separaron. De hecho hay una separación. Pero vos decís que le había hecho decir, por eso te preguntaba si... Sí, le hizo rectificar algo que en su momento había hecho, le hizo decir en público algo que no era... Claro, me acordaba de eso, por eso te preguntaba. Hay una imagen en su momento cuando ella está declarando a una cámara que está hablando así, de una manera poco natural, porque evidentemente es lo que dice cuando le golpean el brazo. Ella hace... Ahí está la declaración. ¿Te acordás de esta imagen? Sí, claro. Cuando ella sale de alguna manera, entre comillas, a defender a su pareja, a la Fabio, a la Mole Mole. Sí, a poner paños fríos. Nadie habla así. Si uno interpreta el lenguaje gestual en su momento, mueve una mano, la otra no. Es como... Y esto es parte de lo que estamos conociendo ahora también. Habrá que ver qué dice ahora, ¿no? Claro, sí, ¿no? Esto está ahora en manos de la justicia. Llegó a la instancia de juicio oral, donde vamos a ver qué es lo que se puede recabar de pruebas, ¿no? Y de testimonios. Hay muchos testigos. Es un pueblo chico, ¿no? Villa del Rosario. Todo el mundo conoce a Fabio, a la Mole Mole. Pero también, hablando con muchas fuentes de la ciudad, hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Por ser una figura pública, porque tiene sus contactos, porque... En fin, hay un miedo reinante también en ese sentido, ¿no? Pero bueno, llegamos a la instancia de juicio oral. Jueves o viernes se sabrá el fallo. Habrá que ver qué dice.